¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir? Claro, no es teyuvá propiamente dicho, pero todo esto te ayuda a hacer una teyuvá más íntegra. Entonces estos puntos los tenemos que tener en cuenta estos diez días, más y más, porque son los diez días de la teyuvá. Cosas que ayudan a la teyuvá, pero no solamente ahora, todo el año. Está bien, vamos a ver cosas que ayudan a la teyuvá. Primera, invocar a Dios constantemente con llantos y súplicas. Espere, no quiero decirme, el español suena duro. El hibrí dice así. Dice así. O sea que cuando haces tefilá, ¿está bien? Cuando estás pidiendo perdón por algo, ¿no? Es si además en ese momento perdís el corazón, la hojita 16 es la que les di. ¿No? 17. ¿16 y 17? 16 y 17. Si cuando hacemos teyuvá hay veji, hay llanto, ayuda a la teyuvá. ¿Es verdad o no? Es verdad que una persona cuando le duele el corazón que… No me gusta eso. Está bien, pero no es obligación, pero a veces cuando vos ves a una persona que está repetido de corazón y está haciendo… Y vos de repente le empiezas a caer lágrimas. Vos decís, wow, mirá cuál acá. A veces sos una persona más seca y no te sale. Y a veces le salen lágrimas de verdad. Significa que… ¿Qué es? Está bien, significa que le está llegando la tefilá. Eso es lo lindo. A mí me parece hermoso. Porque a veces la tefilá como la vemos de lejos, no la tenemos. Pero si lloras cuando lo estás sintiendo, es hermoso. No sé, si hubo una tefilá… Se dieron en rollo llana, el jontajón… Vieron la parte de la canción que Abraham y Isaac van a hacer el corban y Abraham va con el hijo y él le pregunta. Y uno lo lee, lee lo que dice ahí, se te pone la piel de gallina. Ahí ves que no lloras. Se llora cuando está… Cómo va Noel, cómo va… Y Abraham dice, su corazón está triste que va a matar el hijo, pero contento está haciendo la voluntad de Yem. De El Sameach. De El Sameach. Sí, es increíble esa tefilá. Y además con la liturgia y los cantitos son muy melodiosos, muy fuertes. ¿Por qué conmueve tanto la tefilá? ¿Eh? Conmueve. Conmueve, porque es… Hace llorar. Hace llorar, sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, entonces la tefilácea de corazón es bueno… No digo que es obligación, no es obligación que llores, pero si lloraste cuando estabas haciendo teyugá, es bueno. ¿Está bien? Primer punto que ayuda a la teyugá. Segundo punto. Ose tzedakah kefi koho. Hacer tzedakah según tu capacidad. ¿Cómo tradujo? ¿Por qué dice koho? Qué fuerza. Acá dijo, practicar la beneficencia según sus medios. En hibrí dice, ose tzedakah kefi koho. La pregunta es si a tzedakah se refiere al tzedakah propiamente dicho de dar tzedakah de dinero a los pobres. O si tzedakah puede ser también hacer acciones de geser. O no, a lo mejor a tzedakah se refiere al tzedakah. Dice tzedakah tzedakah. Hacer tzedakah le conseguiste un trabajo a una persona que no tenía trabajo. Ayudaste a alguien que no tenía, le diste un préstamo. Hacer tzedakah según tu capacidad. Dice que eso ayudó mucho a la teyugá. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer tzedakah ayuda a la tzedakah? ¿Es otra misva? Es la misva de tzedakah. ¿Qué tiene que ver con tzedakah? ¿Por cuándo te acordás del otro? Sí. ¿Y cuál es la base del jet? ¿Por qué pecamos normalmente? Porque no nos acordamos de ayer. Porque el centro es uno. Y tzedakah es dar al otro. Es lo contrario. ¿Me siguen? El pecado viene del egocentrismo y el orgullo. El pecado es tuyo, no te pertenece a uno. Está bien. ¿En qué tiene que ver con el tema de teyugá en general que yo quiero mejorar? Que normalmente el jet viene porque yo fui centro. O egocéntrico, orgulloso. Y el tema de dar tzedakah, dar dinero a otro, es como que tenés que sacar de uno. Es lo contrario. Lo veo como algo que te ayuda a la teyugá porque te centra en el otro. Y no te centras en uno. ¿Entendés? Al dar tzedakah, al ayudar al prójimo, eso es verdad. Eso ayuda muchísimo en el concepto de la teyugá. ¿Vieron que dice tzedakah tatzil mimavet? Que la tzedakah salva de la muerte. O sea que es una misma muy importante. Tan grande que puede ser que tengas un veredicto de que te va a pasar algo grave. Pero vos hiciste mucha tzedakah y es bonus para perdonarte. Habría que entender por qué, ¿no? Está bien, pero es una misma que tiene mucha fuerza. ¿Se entendió? ¿Por qué dijo que ficojo según tu capacidad? Porque cada uno según lo que pueda. ¿Está bien? Segundo punto que ayuda a la teyugá. Primero, llanto. Segundo, tzedakah. Tzedakah. Tercero. Mitrajet arbe minadabar yehaka. A ver si la tradujo bien. Alejarse completamente del objeto de su delito, de lo que pecó. Bueno, ¿qué agrega acá? No solamente que lo deje, dice alejarse completamente. ¿Por qué hay que alejarse completamente? Exactamente. O sea, es parte de la teyugá que si vos sabés que en eso pecaste, tratá de alejarte completamente de ese ambiente o de eso. Y hacer pecado suficientemente fuerte para... Como que si no estás en una prueba constante, no es constante. Exactamente. Si vos sabés que en eso caíste ya. Sabés que en eso caíste. Entonces no te pecas en la boca del lobo. Sabés que eso te tira. Entonces no vayas ahí a probarte. Alejate completamente. ¿Entiendes? El alejarte completamente te va a ayudar a hacer teyugá. ¿Se entendió? Es práctico, ¿no? Es lógico. O sea, a mí me parece... ¿Por qué alejarte completamente? Porque si ya caíste alguna vez, sos propenso. Entonces si sos propenso... ¿Cómo ves, no? Cuando uno es adicto a algo, entonces se dice, no, no lo voy a hacer. No voy a tomar café toda esta semana, muy bien. Es como, me alejo completamente. En verdad estoy haciendo algo de más, porque no está prohibido. Pero hago algo de más porque quiero ir al punto medio. Es decir algo de... ¿Se entendió? Tercer punto. Cumpló con sus debilidades. Exacto. Ese es el objetivo de la promesa, creo, ¿no? El tema de las promesas, o los juramentos, es que uno se conoce cierta debilidad que tiene y se puede... Porque la verdad no tiene por qué prometer. Si la Torá me permitió, ¿por qué me voy a prometer y me voy a prohibir? Pero yo conozco cierta debilidad que tengo. Entonces hago una promesa para no caer. Sí. Porque yo me conozco. No porque el ideal sea abstenerse de cosas. Porque más pic con lo que la Torá ordenó. Suficiente con lo que la Torá ordenó. ¿Para qué? Abstenerse de más. La Torá es perfecta. Entonces no necesito más. Eso es lo que dijiste antes, que haces el hijo que te exige mucho más, que no haces shaharí y todo lo que... Obvio que está bien, dije... Sí, claro. Tiene que haber coherencia, coherencia. Claro. Ejemplo clásico en el mundo reformista. En el mundo reformista es que la chica quiere ponerse tefilín. ¿No? Entonces ¿por qué la chica no se va a poner tefilín? Si todos se ponen tefilín es como un tema de igualdad. Encima lo basan en algo. Está bien. Y te va a decir la hija de Rabinután o de Rayita que te ponen tefilín. Entonces ¿por qué yo no? Muy bien, muy lindo. Perfecto. Entendí. Ahora viene el Rabino y le dice, ¿no? Entonces yo quiero que mi hija también... Se dice, pero ahí no hacen. Está bien, ahí se va para todo el grupo, no sé. Pero ella quiere... Todavía el Rabino le explicaba así. Mirá, Vincenzo. ¿Cómo? Mirá. Acá hay un tema de coherencia. ¿Vos querés que tu hija se ponga el tefilín o usted quiere ponerse tefilín? ¿Usted ya hace todo lo que está obligada? ¿Hace todo lo que está obligada? Si haces todo lo que está obligada, yo te pongo el tefilín. Pero primero haces todo lo que estás obligada. O sea, en verdad no hacen todo lo que están obligadas. Si no quiere ponerse la chica el tefilín porque dice, ¿por qué no? La chica no se pone el tefilín y el talir rosa o no sé. No, hay alguna onda así. Pero yo digo, es un error de, ¿no? Digamos que no está obligado, habría que... Obvio que no se acostumbra. Pero digamos que... Pero si la hija Rabenután o Rajiv lo hacía, entonces es posible, está bien. Pero la hija Rajiv... ¿Vos sos la hija Rajiv y Rabenután? Ya hiciste todas las mismas. ¿Vos cumpliste todo lo que tenés que cumplir? Si cumpliste todo lo que tenés que cumplir, ahora ponete el tefilín. Pero... ¿Por qué querés hacer lo que no estás obligado y lo que estás obligado no? Eso es porque es más de feminismo, de machismo, decir que el judaísmo es así, entonces... Está equivocado. No es así. Si la mojada... No, porque no está obligada. Porque tiene ese nivel espiritual y no necesita el tefilín. Sin ese complejo de inferioridad. No hay complejo de inferioridad. La mujer ya está levada y no necesita. Por eso la Torá no la ordenó. Si no decir así es como que soy menos. Y no es así. Estas cosas que pasan alejan a uno del camino verdadero. Entonces uno tiene que buscar, buscar y te encontrás con miles de morín falsos, digamos. Bueno, entonces... ¿Quién querés decir? Bueno, uno busca la... Llegar, llegar. Porque uno se acerca a aprender y te dicen cualquier cosa, te dicen... Llegar... Es difícil, ¿no? Claro, está bien. Dijo un ejemplo... Y decirte el yugo divino. No, no, no. Porque está lleno de gente... Con la palabra... Vos decís una persona que busca el judaísmo y de repente no sabe por dónde. Bueno, pasa por un metanista reformista, un conservador... Él no sabe. Él está buscando el judaísmo. Está bien. Está bien. Después se dan cuenta que eso no es la verdad y hasta que llegan a algo concreto. Como gente que sé convivirte y pasan por otras religiones. Está bien. O que pasan por todos los evangelistas y todos los niveles, sectas y después llegan al judaísmo. Está bien. Hay así. Seguimos. ¿Entendieron el tercer paso? Sí. Entonces el tercer paso es alejarse completamente del jet. ¿Está bien? Porque sos propenso. Porque sos propenso. Porque sos propenso. Cuarto paso. Esperen. Cuarto paso. Me llané. Llamó. Miren lo que dice el cuarto paso. Cambiar el nombre. Cambiar. O sea, una persona vuelve en Teyubá y ahora se tiene que cambiar el nombre. ¿Qué? Yo me llamo tal. Jonathan ahora me tengo que comprar a Jacob. No se refiere a eso. ¿Qué quiere decir cambiar el nombre? Lo explica. Clomar Aniager. Lo leo en español a ver si está bien traducido. Lo que significa no soy más la misma persona que cometió tales acciones. Está bien. O sea, cambiar el nombre. No sería cambiar el nombre y ya está. Ahora yo soy diferente. Quiere decir. Digamos que todos lo conocían. Fulano de tal. Esa persona que hizo esto, esto, esto. Ahora de repente hace Teyubá. Y todos lo conocen. ¿Qué? ¿Qué hacés el Tzadik? Y si nosotros sabemos lo que hiciste. Y lo mismo para mí. Pero él quiere cambiar. Él mejoró. Entonces acá cambiar el nombre es como cambiar su comportamiento. No el nombre. Es como lo conocen. Así como la persona. Pero hay gente que se cambia el nombre también. ¿Conocen? Sí, sí. Hay gente que cambia el nombre cuando está enfermo. Sí. Como que ah, cambió el nombre. Como que el mazal de ese. Ah, entonces cambia el nombre. Yo sé eso. Eso es otro. Pero es parecido. Es como que quiere cambiar el nombre. Es diferente. Porque el nombre. Habla de lo que él es. De lo que él es. Me explicaron una vez. Que es como la Tzadik de Teyubá. Tipo, la Tzadik está caminando para acá. Una vez que cambia tu nombre. Cambia que tú eres. Y todo. Cuando se toman a esa persona. La Tzadik de Teyubá. La Tzadik dejó de venir. Pero no está veniendo para la persona. Porque esa persona no estaba acá. Exacto. Entonces. Pero lo importante es cambiar como persona. No es el nombre y las letras que hacen opus copus. Si. Pero en los casos de los enfermos. Que ellos pueden. No importa. Es que los enfermos. También. Porque eso es un tema. Si me dicen. La verdad sería. El nombre. El nombre normalmente habla de la esencia. De lo que los padres quisieron educar al hijo. Y por eso le pusieron ese nombre. Pero lo que haga el hijo con él. Eso es lo que va a definir. Lo que te va a venir. Así que. Así como. No es destino el tema. Destino por las letras. Por tu no. Hay algunos que dicen así. ¿Cómo te llamas? Dicen. Te quieren presentar a alguien. Ah. ¿Cómo te llamas? Ah. ¿Cómo se llama ella? ¿O él? ¿Qué onda es? Eh. ¿Qué matre a esto? Ah. ¿Van bien? Ah. Es futurología. Eso es quiromancia. Eso es tontería. Eso es quiromancia. Es brujería. Tontería. ¿Qué tiene que ver? Porque sume 48 y el otro sume 48 y entonces va bien. ¿Qué tiene que ver? De casualidad sumo. Eso es muy grave. Pasa eso y se casan. O a veces dicen. Ah. ¿Cómo se llama la madre de él? La madre de él se llama así. Y tu mamá también se llama así. Ah. La suegra igual que la mamá. No. Mejor no. ¿Por qué mejor no? Mejor no como que piensa que en el chamayn pasan cosas y tiene el mismo nombre. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada. Tontería. Perdón. Bueno. Está bien. Pero hay cosas así por eso. Está indicada. Ahora vuelvo. Rambam que sabe que no son las cosas así mágicas. Porque Rambam va en contra de toda la magia y todas estas cosas. Dijo. Cambiar el nombre es cambiar tu actitud. Tu manera de ser. Entonces. Quiere decir. Ya no soy el mismo que era antes. Sí. A veces también puede ser porque es una persona famosa y todo lo conoce. Entonces él de verdad. Pasa a veces en los que se convierten. A mí me pasa a veces. Gente que se convirtió. Y vos lo conocés desde antes. No. Entonces yo lo llamo con el nombre que no sé. Yo lo conocía. Está bien. Lo conocía. Hernán. Jorge. Entonces yo le decido. Pero ahora él se puso Yaacov. Entonces yo. Yo estoy acostumbrado a decirlo Hernán. Porque lo conozco antes. Hernán. No, no, no. Yaacov. Ya se ofende. Está bien. Ahora. O sea. Porque él se convirtió y se puso un nombre judío. Y él quiere que lo llamen con ese nombre. Es algo lindo. Sí. Él hace hincapié. Ahora no me llames con el otro nombre. Porque el otro nombre le hace acordar el pasado. Y este nombre nuevo. Hay gente que no le importa. Igual hay gente que no. Igual es bueno. Se tiene que poner un nombre en hebreo. Porque no tenía un nombre en hebreo. Sí. Pero hay a veces que ya es reacio al nombre anterior. Claro. Porque está bien. Porque a lo mejor lo hace acordar el pasado y él no quiere. El cambio. ¿Para qué cambio? Se convirtió. Él no quiere eso. Sí. Pero no se supone que. Pregunto. Que el pasado también forma parte del sentido de lo que llegaste a ser y como que. Está bien. Es verdad. Por el pasado gracias. Está bien. Pero a lo mejor hizo cosas que no se quiere acordar. Le hacen como una manchita para él. Es verdad que sí. Bueno. Pero por eso al final llegó a la verdad. Está bien. Está bien. Si me decís absoluto, absoluto en esencia tenés razón. Yo digo psicológicamente lo que. Acá habla de psicología un poco. Lo que le molesta a la persona. Son estrategias también. Sí. Claro. Es que no quiere evolución. No puede. O sea, si me van a preguntar a mí en esencia el cambio de nombre cambia la esencia de la persona. No. En explicación rambamista te diría que no. Rambam seguro que no iría con esa onda de que las letras o el horóscopo. No. Porque lo que cambia es como sos vos. Está bien. No es que hay influencias cósmicas porque tenés estas letras. Obvio. Algunos que piensan que sí. Dije que Rambam dice que no. Pero el sol. Rambam dice no. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver. No tiene que ver. Vos te llamás a este nombre. Ah, tenés un potencial así. Rambam. Tiene que ver. Pero tiene que ver lo que representa la letra. Lo que signifique. No que la letra es algo externo que influencia sobre tu alma. Tiene que ver que sí. Tiene una cosa muy más concreta en eso que se parece. Por ejemplo, es como si una persona dice a tú siempre que tú eres, no sé, bondoso. Claro. Y tipo, tú no crees que es bondadoso, pero todos te conocen como bondadoso. Ah, bueno. Esta mirada va a tomar cuenta de ti. Perfecto. Es como los nombres de la persona. Una vez que te cambia, también todos están llamándote a la mitad de la... Esto lo explicaste psicológicamente, no que tuvo influencia cósmica la letra. Lo que tuvo influencia fue que el padre le puso ese nombre. ¿Por qué el padre le puso ese nombre? Porque eso le importaba a los padres. Entonces seguramente que también lo educaron a ese hijo en lo que significa ese nombre. Entonces normalmente esa persona tendrá esa personalidad porque fueron educados. Yo paso por el tema de educación, ¿entienden? Sí. También hay que decir que no es educación, es algo externo a ti. Eso, eso. Quiero decir que no es mágico. Algunos sí quieren pensar que es mágico. Por eso yo me pongo en contra de esa. Bueno, quieren pensar, está bien, piensen lo que quieran. A mí me parece que no es mágico. Todo es educación, social, influencia de amistades, influencia de la familia. Eso fue haciendo la personalidad. Ahora, no digo que no hay cosas que vienen innatas. Vienen innatas, no sé cómo, genéticamente. No, hay cosas que vienen. Vos ves que tenés dos mellizos, recién nacieron, y este es reactivo y este pasivo. Y vos decís, ¿cómo? No, es la influencia de lo que los padres no educaron. ¿Qué educaron si recién salieron de la panza? No, no educaron nada. Este es hiperactivo y este no. ¿Cómo puede ser? No sé cómo. Debe ser que hormonal, hay algo así. Potencial. Pero eso no define, ese potencial no te define. Porque si no, está libre albedrío. Claro, que el tema del cambio del nombre no es que te transforma en la esencia, pero te da una estructura superficial para tomar conciencia de que eres una nueva persona. Muy bien, está bien, lo aplicaste psicológico. Y es muy, o sea, súper psicológico. Nada más de saber que eres otra persona, te recuerda, ojo. Está bien, perfecto. Bueno, esa es la idea a mí me parece acá. Pero por otro lado también es muy positivo. Si tomamos en cuenta que las palabras tienen poder y todo lo que decimos tiene consecuencias. Muy bien, pero ¿qué significa? Si tenemos nombres con significados lindos. Claro. Cada vez que te llamamos fulanito, estamos diciendo un significado... Exacto. O sea, hay un nombre en Instagram que a veces se utiliza... Que no es bueno. Nimrod. Porque estás repitiendo. O sea, hay padres que le ponen al hijo Nimrod. Nimrod es una rebeldía, me hace cortar algo más. ¿Para qué le pones a tu hijo ese nombre? Oye, Isabel, la mala de acá, la mujer de acá, es un nombre terrible. O la gente que lo oye, Dolores. ¡Oh! Claro, lo mataste. Pobrecito. Pobrecito. Oye, mira, el tema de los nombres, hay mucha apertura de que se inventan nombres. ¿El padre le gusta algún nombre? Sí. ¿Está bien? Si el nombre es algo lindo, seguimos. Entonces, el cuarto punto fue cambiar el nombre. Quinto punto. Quinto. Miren el quinto punto. Eh... Corregir su comportamiento en el buen sentido. Lo de Onibrí primero. Meyanema Asab Kulam cambia sus acciones todas. Leto va. Para bien. Ulevere Giyara. ¿Qué quiere decir? Cambia... Acá dijo, corrige su comportamiento, pero es general. En el buen sentido y en el camino recto. O sea, otro punto que ayuda en la Teyuvá es que aumentes en todo tipo de acciones buenas. Obvio que te ayuda en Teyuvá. ¿Por qué? ¿Por qué aumentar en muchas acciones buenas ayuda en Teyuvá? Porque hay un tema de que cuanto más estoy metido en algo correcto, eso me mete en hacer más acciones buenas. Es el tema de... Misbah goreret misbah. Claro. Una misbah trae a otra misbah. Claro. Si estás metido... Como dejarte el mal haciendo cosas buenas. Exacto. Hacé más acciones buenas y eso te va a ayudar a estar más en un ambiente bueno y en cosas buenas. Entonces tenés menos posibilidades de caer en el pecado. Otra estrategia. Está buena, ¿no? Es una estrategia también. Una estrategia para ser y ser una podría ser, cuando vos querés hacer una maldad o algo, decir, ah, es una misbah. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, aumentar en acciones buenas en general. O sea, hace más más sin Tobin. ¿Se entendió el quinto? Sexto punto. Miren este punto. Es interesante. Dice, gole mimcomó. Va a vivir a otro lugar. ¿Qué tiene que ver esto con la teyuvá? Ahora vamos a ver, ¿eh? ¿Y de dónde lo aprenden? ¿De dónde se aprende de la Torah? De la Torah. 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 El exilio. Expía los pecados. ¿Por qué? Pero antes de leer el porqué. Ah, tenemos algo así. Una persona que mataba sin querer, iba a vivir a la ciudad de refugio. Y así era espiado, ¿nojón? Sí. O sea que no. O sea que el tema del exilio era también, ¿cierto? Como que te espiaba por algo malo que hiciste. ¿Está bien? Bueno. ¿La pregunta qué? Entonces ahora hiciste algo, entonces ahora me tengo que ir a otro lado. Me dio raro. Es medio difícil esto. Habló en general. Es de vuelta. Es como cuando haces un hombre otra vez. Pero ¿por qué ir a vivir a otro lugar ayuda a la teyúa? Por eso. Porque te vas a ofrecer. Un hombre. ¿Qué quiere decir que soy diferente? No queríamos lo de que teníamos que estar cerca de Jajamim y Rabaní. Muy bien. Todas esas influencias y a proteger de sus conductas. Es como que el entorno de uno influye mucho. Está bien. Muy bien. Eso por una parte. Está bien. Pero acá no dijo que… No hablo del tema de que ahí hay Jajamim. Entiendo que sí. Que no va a ir a vivir un lugar que no hay Jajamim. Pero acá dijo el hecho de que salgas de tu lugar natural y vayas a otro. Claro. Salí de lo que estás acostumbrado. De tu educación que recibiste. De las cosas. ¿Y eso qué? ¿Pero qué te da más eso? Posibilidades de hacer las cosas bien. No. ¿Qué te da más que ayude a la teyúa el tema de que vayas a un lugar que nadie te conoce? Que podés empezar… Porque nadie va a fijarte y dije por dónde quise… Claro. Nadie te conoce. También nadie te conoce… Hay un cosa de que cuando vas a un lugar que nadie te conoce, son más sumisos. Sí. Son más sumisos. ¿Sí o no? Normalmente. Cuando vas a un lugar que nadie… Cuando es un lugar que todos te conocen, como… Ah, tenés tu vitajona así… Claro. Ahí vas como un dos nadie. ¿Ves? Como cuando llegas a un Betanese que nadie te conoce… Vas a un Betanese que nadie te conoce y te fijas… ¿Dónde me siento? ¿Viste? Te da vergüenza. Si todos te conocen… Está bien. Entonces, eso te baja un poco, ¿no? El orgullo. Y el orgullo es la base del pecado. Entonces, como que te da… Acá… Pero todo lo que dijeron es correcto. Acá, miren cómo dijo… Lo que hace que uno se convierta en una persona más humilde y modesta. Ir a vivir un lugar donde nadie te conoce… No pasa una persona que también viene a vivir… Si tenés toda tu familia en otro lado… Todos te conocen. Vienen a vivir a Israel, nadie los conoce, hasta que te adaptás… Es difícil. Eso te da humildad, Najón. Eso… Espía los pecados. Porque ser más humilde te hace más correcto. Entonces, eso espía los pecados. Yo soy más humilde de que estoy en Israel porque… Como no hablo el idioma, no puedo decir nada, eh. Ah, bueno, bueno. Está bien. Bueno, está bien. Eso te da humildad. Si a uno le gusta hablar mucho y ahora tiene que cuidarse de hablar… Eso te da humildad. ¿Se entendió? Entonces… Pero, Ra, una cosa. También dicen que cuando la persona se exilia de su lugar natal es una acaparada. Sí. Sí, la pregunta es por qué fue la pregunta. Es un dolor. Ah, es verdad. Voy a decir que… Por el dolor que te causó haber salido de ese lugar. Claro. ¿Y por qué eso me perdona? ¿Por qué eso me hace… me perdona en pecados? No sé. ¿El hecho del dolor? Claro. Es que el dolor purifica. No digo que purifica. Digo que también está haciendo algo en la persona. Está haciendo algo en la persona. Claro. A mí me parece que tiene que ser así. Eso provoca en algo en mí que mejore. Y esa es la acaparada. Yo veo la acaparada en que algo mejore. Sí. Si es, por ejemplo, que me da más humildad, mejoro. Está bien. Si es que me causó dolor, pero eso me provocó algo más. No el dolor por el dolor, eso quiero decir. Sí, no por el dolor. ¿Entienden? Pero dicen como que… Como el solo hecho de irse en lugar de… Está acaparada, pero… Pero está haciendo… Pero es lo que equivocaba. Acá dijo, porque el galur me japer. Pero Ramón quiero explicarlo. Mi pene… Y te lo explicó, ¿por qué? Porque te trae ser más sumiso y ser más sanado. O sea, no lo dejo en solamente espía por espiar. Por ejemplo, hay gente que dice así, ¿no? Hay que hablar del tema de espiación. ¿Qué es la espiación? Que se borra la transgresión. Entonces, a veces vos perdés dinero, ¿no? A veces, ¿no? Perdés dinero. Entonces, ya que decís, capará. Capará. ¿Conocen ese término? Sí, sí. Perdiste… Bueno, lo perdí, capará. ¿Qué querés decir cuando decís capará? Que eso que lo perdí… Bueno, para no verlo negativo, es algo bueno. Que eso me espíe por ciertos pecados o transgresiones que tenía y como que ahora, al perder eso, ya estoy limpio. Ahora viene la pregunta, ¿por qué capará? Capará tiene que ser si hay te yuva. O sea, el hecho solo de que hayas perdido… No. El hecho solo de que hayas perdido… El hecho de que hayas perdido ese objeto, no necesariamente te trae capará. Ah. Porque yo… ¿Qué quiere decir que eso me trae capará? Estoy entendido así. Estoy entendido así. Que si eso fue un castigo, el castigo ya me limpió, ¿no? Bueno. Pero siempre… ¿Cuándo el castigo te limpia? Cuando vas junto con te yuva. Si no, no es capará. ¿Por qué? Puede ser que… Puede ser que… Entonces, si vos decís capará, decís capará, pero enseguida reflexioná. Pará, ¿por qué me habrá pasado? ¿Qué habré hecho? Tratá de mejorar en algo. Y ahí sí digo capará. Puede ser… Pero no es capará automático. Un planteo de capará. O sea, el hecho de… Eso es lo que quiero decir. El hecho de recibir un castigo, no necesariamente te limpió. Claro. ¿Me siguen? Claro. Si quieren… El ejemplo lo dijimos en el capítulo 1. Dijimos, una persona que tenía que traer un corbán a Midash por un pecado que hizo, y no hacía te yuva cuando traía el corbán, no era espiado. Ah, entonces… ¿Cómo? Yo diría, si traje el corbán ya estoy espiado. O, recibía castigo y no hacía te yuva, no es espiado. Entonces, ¿qué veo? Que la espiación viene con te yuva. El castigo solo no es te yuva. Entonces, si yo digo, perdí la billetera, y perder la billetera fue un castigo por algo que hice, y enseguida digo capará, pero no hice te yuva, no necesariamente. ¿Entendieron alquidush? Otra cifra que mal utilizás que hablábamos antes, ¿verdad? Está bien, sí. O sea, capará siempre y cuando haya te yuva. ¿Puedes decir que se fue tipo… Caparaleja si es como… Ah, no sé, es una forma de decir caparaleja. Cabo caparaleja. Sí, como un… No, 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 es como un piropo, no sé, hay que ver cómo lo entienden. No sé por qué decir caparaleja. No sé por qué decir caparaleja. O sea, querés desearle que él esté limpio completamente y ya tuvo caparar. Es una frase. Pero… Podría haber sido como afuj, tipo, alguien dice chubá… Sí. Y tipo un tiempo después se ocurrió una cosa así. Sí. Eso sí puede ser. Que viene a… Que dijimos que había te yuva más y surim. Sí. Eso es lo que quise explicar. Entonces uno puede pensar… Caparaleja significa se cubre el pecado. Yo hice chubá evidentemente una cosa que hice. Esto se pasó. Ula dice caparaleja pero… Eso sí. Eso sí. Espere, ¿de dónde viene la palabra caparaleja? ¿De dónde viene la palabra caparaleja? Caparaleja significa que se cubre. Espere, no hay otra palabra, no. El arón, el arón abrit, tenía la tapa. La tapa del arón abrit, ¿cómo se llamaba? Caporet. Que es caporet, lo que cubre. Caparaleja significa que se cubre el pecado. Como que ya no está más. Eso quiere decir caparaleja. O sea, caparaleja significa que se limpia el pecado. Si caparaleja significa que se limpia el pecado, no puede ser que se limpie el pecado sin te yuva. Eso es lo que quise decir, ¿entienden? Solo el hecho del castigo no es algo que te limpia, sino ahí se te yuva. O sea, donde hay te yuva, hay limpieza. Porque lo que te limpia es que cambie. Cubre una intención. No el tema del masoquismo por sí mismo. O sea, digamos que yo pienso, la caparaleja es el castigo. Entonces yo quiero hacer caparaleja por algo que dice, entonces me pego, me pego, me pego, me pego, y ahora ya tengo caparaleja. Una onda cristiana, ¿vieron esos? Que se pegan, van caminando, no sé a dónde, y se van pegando con cadenas. Eso es tuyot, tontería. Pero entiendo que ellos están pensando algo así, ¿no? Que es una onda que si es, se hace masoquista, o se castiga, se auto... Entonces queda limpio a los ojos de Dios. Entiendo que esa es la idea, ¿no? Que esa idea es equivocada. Pero antes de aunque puerto... No es, no es, está limpio, sino cambió. ¿Entienden? ¿Entienden el error? Y obvio que está prohibido la Torá a autocastigarse. Pero antes de aunque puerto... ¿Se acuerdan del código de Da Vinci que se cae? Que se daba ahí. Yo creo que ese que su ponente sufre perdiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿no trata de retagar ese sufrimiento? Porque dice, no, mejor que tener este sufrimiento y no tener otro. Hay algo positivo, que él está diciendo, está bien que ayer me mandó esto, y esto como que me limpia, me limpia como la lista de cosas malas que me tendrían que venir, ya tengo menos. Está bien. Si en ese sentido es que él ya hizo tejubá de algo, y él está viendo eso como que lo limpia, está bien. Está bien dicho ahora, Capara. Ahí sí. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces había tejubá más y surim? Entonces está bien. ¿Cuál fue esos y surim que ahora? Que perdí la billetera. ¿Cuál fue esos y surim? Que perdí el trabajo. Entonces lo veo como y surim, que me limpian. Siempre y cuando dice tejubá por algo, ¿no? Está bien, entonces sí. Ahí sí. Yo dije, verlo solamente como, mágicamente, que eso me... No. Lo explicamos. No es un disparador para... Es un disparador. Eso es lo mejor. Lo mejor es que cuando me pasa eso, yo diga, le fashfèche de massa. Es lo que dicen los de gamines. Le fashfèche de massa es revisar tus acciones. Claro. Cada vez que te viene algo malo, ¿qué tenés que hacer? Según el curaísmo. Claro. Palpá. O sea, revisar tu acción. Eso es lo que hay que hacer. No es lógico. O sea, ¿en qué está basado? Que cada vez que me viene algo malo tengo que revisar mis acciones. Está basado en la regla básica del judaísmo que todo viene por algo. Y que Dios es justo. Entonces, si me viene algo malo, lo lógico es que revise mis acciones. Puede ser que no encuentres nada. ¿Está bien? Entonces, la Gemara trae. Si no encontraste nada, entonces pensá, lo mejor hiciste el Bitultorá. Revisaste el Bitultorá y tampoco encontraste nada. Entonces puede ser Isurín veaba. Esa respuesta de Isurín veaba es otro shiur. Hay que tener que decir castigos por amor. Isurín veaba. Pero hay un nivel que los Isurín no son por algo malo que hiciste. Pero esa no es la regla. La regla del 99% viene por algo que hiciste. Si no encontré nada malo, todavía me queda en un porciento de posibilidades que sea no por algo malo que hiciste. Ah, hay Isurín que no son por algo malo que hiciste. También hay algo así en la vida. ¿Está bien? Como pruebas. Que vienen por amor. ¿Qué quiere decir que vienen por amor? Que vienen para elevarte. Ahora tengo que tratar de analizar cómo eso me eleva. ¿Puedes contarle cosas por cosas que hicieron no vos sino tu familia? ¿Tu familia? ¿Que el hijo reciba castigo por el padre? No, eso no. Eso no. No, no. Vamos, en general no. Claro. Puede pasar... Si es a nivel teológico que Dios te mande por lo de tus padres, no. A nivel... Puedo hablar técnico. Digamos que esa mamá era drogadista. Sí. Era drogadista. Y la hija salió con problemas. Bueno. Fue por lo que hizo el padre. Bueno. De manera fisiológica. Eso no... ¿Entienden? A lo que digo. Pero que el padre haga un castigo. Algo malo. Y Dios diga, y voy a castigar al hijo. Eso no existe. El mamzer. Si quieren, ¿dónde? Jehezkel 18. ¿Dónde dice que eso no existe? ¿Eso no importa? Si lo dice Jehezkel es profecía. La verdad son... Es un pasú. Un hija mamzer. Hay que entender qué significa el manzer. Porque el manzer no hizo nada malo. Obvio que tengo que explicar que no... Que en verdad es como... No porque le quiere dar castigo al hijo. Es como un castigo a los padres. Lo que quiere hacer Dios es que los padres no hagan ese pecado de adulterio. Y por eso dijo manzer. Ah, pero la consecuencia es que salió... Está bien. Pero no es el objetivo. Ahí no es castigo al hijo. No es castigo al hijo. En verdad es a los padres. Es verdad que el hijo es el que carga con esto. Sí. Un hombre que se casa con una mujer que no es judía. O sea, tu hijo sale de goy. No es manzer. No es manzer eso. No, sí, yo sé. Un hombre que no fue. Se hace en otro caso. Los hijos salen de goy. ¿Quién tiene que hacer que huir a los hijos? ¿Quién tiene que sufrir a los hijos? Está bien, está bien. De verdad. Este es el paso que dice que los padres comieron uvas a... Tenés razón. Pero no es un castigo. No, porque estás... Es como que Dios no quería que eso pase. Y por eso se puso estricto con las consecuencias. Para que los padres la piensen bien y no lo hagan. Es a efecto de multa, de multa, como toda multa. Es dura para... La multa es más grande para que eso no ocupase. Sí, pero me cae sobre... Es verdad. Está bien, es verdad. Pero no es porque Dios quiso castigar al hijo con el padre. Eso lo quiero decir. Está bien eso, quise decir. Que no quiso castigar al hijo. No. En verdad Dios quiso ser destruido con los padres. Está bien, está bien. ¿Eh? ¿Quieres hablar a alguien más? Si pueden ser la brez mujeres. Si pueden ser la brez mujeres. Si pueden ser la brez mujeres. Si quieren ser la brez y el raf. La brez mujeres. Bueno, estudiar toda la traducción de Dios siempre, obvio. El raf no. Pero no es... Está bien. Yo tengo... Rabanit. O sea, la esposa de un rab, ¿no? La Rabanit. La Rabanit. A veces la rab... A veces la rab... A veces la rab... Es una mujer que enseña mucho Torah en todos lados. Y su esposo es un comerciante. No entiendo. La esposa de un rab... Está bien. Se la llama Rabanit porque es esposa de rab. Pero la esposa quizás ni estudió nada. ¿Tenés razón? Tenés razón. Tenés razón. Está bien, pero porcavoces dices. Está bien. Tenés razón. Rabanit tendría que ser un título... Un título de que ella de verdad... Estudió o va en el camino muy... Tenés razón. Se utiliza porcavoces, ¿no? Se le dice la esposa a Rabanit. Se le dice a la esposa a Rabanit. Estudiar vos. Estudio yo. Tenés razón. Está bien. Rabanit. Toda mora o toda mujer que enseña sería como Rabanit. En ese sentido. Eso es muy weird. ¿Se entendió? Sí. Yo tengo más dudas en el estudio. Otra duda, sí. Perdón. Pero no se puede que para que dices que vamos a reflexionar, pero que hicimos de todo. Si está correcto hacer esto, ¿también está correcto si hay una Xerá grande en Amistrael? ¿Un Rab de Ger que fue por causa de esto? La pregunta es esa. Si cada vez que nos vienen cosas malas, tenemos que revisar nuestras acciones. ¿Entiendes? Cuando le viene algo malo a Amistrael. Pregunta. ¿Está bien que un Rab diga esto vino por tal y tal cosa? La regla general sería que si viene algo malo, pensemos por qué. Sí, eso es verdadero. Sí. Ahora, que yo descubra exacto por qué, puede ser que el Rab te diga, vino esto por esto. Y a lo mejor está equivocado. ¿Cómo sabes los designios de Dios? Es verdad. Ah, el Rab lo dice pensando en esto. Puede ser que tenga razón y puede ser que no tenga razón. Exactamente. El Rab no tiene los conocimientos de nosotros. Es muy mayor. Si, digamos, dice, vino el holocausto. ¿Por qué vino el holocausto? Porque hacían Gil un Shabbat. Digamos, estoy inventando, ¿no? Digamos que un Rab dice, el holocausto vino porque Amistrael no respetaba el Shabbat. Uno podría decir, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? No sé si fue por eso. Yo no sé. Vos decís que es así. Demostramelo. No sé, tráeme pruebas. Vino porque la gente se había alejado de ayer. Puede ser que tenga razón, pero ahí va a estar la pregunta. Entonces, ¿por qué comunidades completamente religiosas desaparecen en la Shoah? Entonces, no es tan fácil dar esa contestación de que se alejaron. Porque gente religiosa murió. Si vos decís que, digamos que en el holocausto solamente el que falleció era una persona alejada de ayer, entonces podía tener lógica decir, ah, los que estaban alejados de ayer fueron castigos. Pero no es así. Entonces tenés pregunta en tu idea. El otro va a decir, ¿era para que vengamos todos a Israel? No sé. Hay que ver. Esa es la respuesta. O sea que se justifica que mueran 6 millones de personas para venir a Israel. No sé si Dios se... No sé. Está dando una respuesta que yo no sé si es absoluta. Ahora, el RAB cuando la dice, si es verdadera tendría que apoyarla en Pesuquí. Me tiene que traer pruebas. No está prohibido que lo diga. No está prohibido que lo diga. Él está arriesgando a una cierta posibilidad. Pero a lo mejor no está. A lo mejor no es correcto. Pero no está prohibido decir... No está prohibido tratar de buscar cuál es el error. Porque nosotros vemos que es la cabana de los hajamín. Cuando se destruyó el Betamigdash... Y los hajamín nos dicen, se destruyó el templo por odio gratuito. Significa que los hajamín están apuntando a un pecado. No dijeron a los hajamín, es imposible saber por qué pasó. No dijeron así. Sí. Eso en contra de los que dicen que no se puede saber nada. Porque si no se tiene... ¿Quién te dice que no se puede saber nada? Porque si no se tiene el RAB con la fuerza de decir esto... Nosotros estamos perdidos porque no sabemos de qué hacer cuando se pasa un extraño. No. Por eso. Por eso está bien. Volver... Siempre es práctico ver en qué estamos equivocados y mejorar. No es práctico siempre. Entonces si viene algo malo y vos revisás tus acciones. Si mejorás... No sé si a lo mejor vino eso malo por eso. Pero el hecho de que ya mejoraste en eso igual es positivo, ¿no? Entonces está bien. Es bueno que los hajamín den una insertación de... En los diez días de Tejuvá. De vamos a mejorar en este punto. No sé. Vamos a hablar... El tema de ahora va a ser internet. Es un tema... Es importante porque es un tema tremendo en todo. Amiseral en todo. De si está... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que la juventud está cayendo... Es un tema grande, ¿no? No es un tema grande. No importa. Por decir un tema, ¿no? O que... Si digan el Hilul Shabbat es lo más grave. O no sé... Apunten. A lo mejor dicen... No. Vos siempre apuntás por Bisbot del Hombre a Dios. A lo mejor el tema es del Hombre al Prójimo. Y tenemos que mejorar en eso. Y en eso estamos mal. Y... Puede ser. O sea... Pero si el RAB dio un Shibur. Y habló de mejorar en todos esos puntos. Siempre es bueno, ¿no? Mejorar en todo. Siempre es bueno. Saber por qué vienen los decretos divinos no es tan fácil. Claro. Pero... Esa onda que dice... Es imposible saber... Tampoco estoy de acuerdo. No. Yo veo que los hajamín no piensan así. Es imposible saber. Por eso los hajamín... Apuntan. Apuntan a cosas. Y los profetas también. Los profetas vos ves que apuntan a cosas. Los profetas no dicen... Es imposible saber cómo Dios maneja el mundo. No. No lo dices así. No dicen así. No, pero los profetas son distinto. Qué quiere decir que... Si el profeta pregunta cómo Dios maneja el mundo... Ahí voy. Significa que se puede descubrir cómo Dios maneja el mundo. Sí. Porque está la idea que es imposible. La idea que dice que es imposible saber cómo Dios maneja el mundo no es la idea clásica judía. La idea clásica judía es que se puede tratar de descubrir cómo Dios maneja el mundo. Y lo ves en Abraham, lo ves en Moshe, lo ves en Irmiab, lo ves en todos los profetas y lo ves en los hacamín. ¿Se entendió? Hasta aquí hoy entonces, ¿está bien? Vimos varios puntos que ayudan a...